¿Qué nos sucedió? Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Yo al fin lo encontré Que crea el amor, un amor sincero Amor del amor Para que mantén los deseos amores Y cae en tu ambiente Un río de amores Tan bello que sientes Para que no llores Cantamos sincero Amor del amor Que lo gustan las mujeres Que lo gustan las mujeres Ella es loca ahora Un push, un push, un push Me le pego por atrás y le doy un push Hace lo que quiera pero hay que haber un push No le mando y vengo a dar un push Un push, un push, un push Un push mamá, un push Un push mamá, un push Un push mamá, un push Un push, un push, un push Tienes ese cuerpo criminal que se lo roba todo Y dije, oh Tienes esa ley que se roba el show Tiene mucho flow y llama la atención De todo el que la vida siempre dice No, su imagen se destaca En la multitud Y él sabe que se roban las miradas del club Y se mueve a lo largo de su función Opa'n Gangnam Style Gangnam Style ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!